El protagonista de esta historia es Itoki, un estudiante de secundaria con muchos amigos, aunque por sus prácticas después de clases no puede pasar tiempo con ellos. Por otro lado está Kosetsu, una chica fría y amiga de la infancia de Itoki, gracias a todo lo que ha aprendido tiene una buena habilidad física, la cual utiliza a menudo cuando nadie lo ve. Su madre es dueña de una tienda de conveniencia, y por alguna razón sobre protege a Itoki. Su tío y el encargado de llevarlo a casa es Tokisada, un hombre despreocupado que no le gusta trabajar. Cierto día recibe una carta de amor de una chica hermosa llamada Satomi, y luego de que le pidiera salir con ella, este terminó aceptando, sin embargo su madre le negó a que saliera con ella, pero él lo termina siendo igualmente a escondidas, ella lo invitó a su casa y sin pensarlo mucho le pidió que hicieran el frutifantástico, aunque todo esto era una trampa para acabar con él, y en medio de eso llegan los empleados de su madre para llevarlo a casa, pero por culpa de las personas que los perseguían tuvieron que separarse, en medio de la noche Itoki es atrapado por estos, pero minutos después llega Tokisada, el cual era más fuerte de lo que aparentaba, luego de eso es llevado a la mansión de su familia, y su madre le explica que era el futuro jefe del clan de ninjas Iga, además le cuenta que otros clanes quieren apoderarse de Iga, por lo que debe convertirse en ninja para proteger su clan. Aunque al principio parezca un anime cliché, créeme, te sorprenderá bastante, así que se reveló hasta el final. Ya que todo pasó muy rápido, Itoki se negó a ser un ninja, por lo que Tokisada le dio la opción de huir con él hasta que todo se haya calmado, le cuenta que su padre era el jefe original de los Iga, luego de su fallecimiento esto convirtió a Itoki en el nuevo jefe, pero por la edad que tenía en ese momento su madre tomó este puesto, ya que sabía toda la verdad no quiso dejar a su madre sola, así que terminó aceptando convertirse en un ninja. La aldea Koga tenía como nuevo jefe a Kido, un hombre frío al que le gusta controlar a las personas, se era transferido a la academia de ninjutsu llamada Kokuten, pero antes debía pasar por un examen de ingreso, Kosezu era la encargada de proteger a Itoki, así que también debía transferirse a la misma academia, su examen consistía en esconderse sin ser atrapado por los demás estudiantes, lo malo de todo esto es que Satomi y otros ninjas aprovecharon el examen para eliminarlo, en el examen estaba prohibido eliminar a tu contrincante, y al ver sus intenciones detuvieron a Satomi y compañía, aunque su examen fue interrumpido, es aceptado junto a Kosezu a su nueva academia. ya que se trataba de una academia secreta estaba construida en medio del mar, una vez entra a la academia conoce a Ryoko, una chica amable de la cual Itoki se enamora a primera vista, algo que al parecer puso celos a Kosetsu, mientras caminaba por la academia tropieza con varios chicos de Koga, pero es salvado por una chica enérgica llamada Kirei, gracias a ella nos percatamos de que Higa era uno de los clanes más famosos, así que quiso convertirse en su amiga, los ninjas tenían tres leyes fundamentales, no ser descubierto, no eliminar a las personas y por último, no traicionar, leyes que deben cumplir incluso en la academia, tropieza nuevamente con los Higa, y un chico llamado Tsusaku le explica por qué Higa era tan odiado por su clan, la aldea Koga tiene varios clanes que quieren vengarse, ya que según ellos los Higa eliminaron a su antiguo jefe, al día siguiente son entrenados para usar unos trajes especiales, los cuales le darán habilidades sobrehumanas además de camuflarse, en su primera misión cada uno debe traer un dulce antes de que el director se los coma a todos, pero para su mala suerte Itoki no sabía cómo usar su traje, en ese momento llega a Ryoko y lo ayuda con su traje, algo fácil para ella ya que su clan fue quien los creó, cuando iba llegando al lugar de la misión se encuentra con que unos estudiantes lastimaron y robaron el dulce de Kirei, creyendo que era algo injusto fue con ellos para vengarse, pero como era mucho terminó perdiendo la pelea, sin embargo terminó siendo salvado por el director, luego de recuperar el dulce se lo devuelve a Kirei, y a pesar de haber perdido terminó consiguiendo dos aliadas en su camino. Días después tienen un examen escrito sobre las herramientas ninja, aunque Itoki creía que era un examen normal, este consistía en utilizar las herramientas para robar las respuestas. El padre de Ryoko era el jefe de su aldea, además de haber creado los trajes y algunas herramientas ninja, aunque ella quería seguir el legado de su padre, este quería que tuviera una vida normal. Poco después Tokisada casualmente era amigo del padre de Ryoko, y este le cuenta que estaban a punto de quedarse sin dinero, ya que las herramientas ninja dejaron de tener tanta importancia, sino la razón por la que no quería que Ryoko siguiera sus pasos. Volvemos a la academia cuando dos estudiantes se unieron al equipo de Itoki, y a pesar de que creían en él, Itoki no dejaba de meter la pata. Mientras que Irei y los demás se entretenían a la profesora, Ryoko y él se encargaban de encontrar las respuestas, y gracias a Ryoko lo lograron al último momento. Sin embargo, al día siguiente tienen la sorpresa de que las respuestas eran incorrectas, y es que Susako y compañía habían intercambiado las respuestas. Los núcleos son las herramientas ninja que le dan las habilidades a los trajes. Tokisada descubre que Koga buscaba el núcleo de los Siga, el cual contenía un gran poder, lo castigaron por reprobar y Itko Sezu le contó a Itoki que podría haber un traidor entre ellos, ya que había más cajas fuertes que contenían las respuestas, por lo que era casi imposible que Susako y compañía supieran cual ellos iban a robar. Susako anteriormente conoció al antiguo jefe de los Koga, y como era una persona amable, Susako sintió admiración por él, por lo que odia a los Iga por haberlo eliminado. La organización de seguridad de ninjas de Japón investigaba la verdad de todo esto, por lo que enviaron a una mujer llamada Shione para que espiara a los integrantes de Iga, y así corroborar si eran o no culpables. Ryoko, viendo que Itoki era el blanco de todos, le da una máscara que le da la habilidad de cambiar de cara, por la noche el director se ve con Itoki y le cuenta el porqué existían todavía los ninjas, y es que eran los encargados de proteger la paz desde las sombras, algo que era imposible para la gente común. Como nueva misión, cada uno debía quitarle un núcleo a otro estudiante, y como Kosetsu sabía que Itoki no estaba preparado, ambos harían equipo para quitárselo a Susako, mientras que por su lado, Susako planeó eliminar a Itoki haciéndolo ver como un accidente. Gracias a la inteligencia de Kosetsu, descubrió que el traidor era uno de los chicos que se unió anteriormente al grupo de Itoki, y lo utilizó para saber las intenciones de Susako, aunque este no tuvo de otra, ya que fue amenazado con acabar con su aldea si no hacía lo que decían. Itoki usó la máscara de Ryoko para usar la cara de aquel chico, pero no tenía en cuenta de que Susako también tenía una, y además como Kosetsu era la guardaespaldas de Itoki, le tendieron una trampa, viendo que no había escapatoria usó todo lo que le había enseñado Kosetsu, y esto le terminó salvando la vida. Por otro lado Tokisada investigaba por el mismo quien había eliminado a la antiguo jefe de los Koga, pero terminó descubriendo junto a Sione que usaban su cuerpo para crear armas, dejándonos entender que Tokisada la estaba ayudando a dar con la verdad. Además de eso, nos enteramos de que había otra traidora en el grupo de Itoki, y esta se trataba de Kirei. El clan de Kirei tenía algunas leyes antiguas contrarias a las de la actualidad, por lo que para ella el traicionar era bastante común. Llegaron las vacaciones de verano e Itoki invitó a las chicas a la mansión de su familia. Nos cuentan que lastimosamente el taller del clan de Ryoko fue incendiado, por lo que su padre no tuvo de otra que elegir trabajar para los Koga. Por su parte, Kirei trabajaba como informante para Susaku, investigando cada trampa que hay en la mansión para facilitar el futuro ataque de los Koga. Luego de lo que vio, Sione pidió detener la investigación de Iga, para esta vez hacerlo con el clan Koga. Sin embargo, sin tener pruebas de lo que en verdad hacía Koga, esto era imposible. Mientras salían de compras, una anciana les dio la misión de ir a pescar 100 peces, así que tenemos algo parecido a un capítulo en la playa. Kirei le cuenta a Itoki que sus padres son ninjas que no pertenecen a ninguna aldea, por lo que hacían cualquier cosa por sobrevivir. Los peces eran para el aniversario del fallecimiento del jefe del clan, o sea el padre de Itoki. Tokisa le cuenta que Kosesu era una huérfana hasta que su madre se hizo cargo de ella, y es por esto que Kosesu le tenía un gran aprecio. Nos cuentan que Tokisada fue el quien estuvo con el padre de Itoki en su última misión, por lo que se sentía culpable de su pérdida. La gente del clan le da las gracias a Ryoko y Kirei por ser amigas de Itoki, ya que él no merecía perder su antigua vida por culpa de su clan, y todos se dieron cuenta de que ellas lo hacían feliz, algo que le sentó como aguja en el pecho a Kirei. Su madre creyó que estaba listo y le cuenta que tenía el núcleo más poderoso del mundo, del cual pronto será dueño una vez se convierta en ninja. Pronto comenzará la reunión de jefes de ninjas de todo el mundo, ya que la organización de seguridad tenía algo importante que decir. Por si no lo recuerdan, los ninjas nacieron en Japón, por lo que los ninjas japoneses tienen más autoridad en esta historia. Como jefa de los sigas, la madre de Itoki debía presentarse a dicha reunión, se hizo la reunión ya que el tratado de paz se veía afectado por culpa de los Koga, ya que se dieron cuenta de los múltiples intentos por acabar con los sigas, además de las desapariciones de ninjas que era un obstáculo para Koga. Aún así los jefes de los demás clanes mintieron para encubrir a Kido, y es que al parecer no les beneficiaba perder a un negociante como él. Pero la madre de Itoki estaba preparada para algo como esto. Luego de esto los demás confesaron que Koga había comenzado a invadir sus territorios, así que Kido fue detenido oficialmente. Pero llega uno de los jefes de la organización con un vídeo, en el cual se veía el culpable de acabar con la vida del antiguo jefe de los Koga, y como creyeron que dicha persona pertenecía a Iga, la madre de Itoki también fue detenida. Para los ninjas de Koga no había duda de que debían acabar con los Iga, por lo que pronto comenzaría una guerra contra ellos. El jefe principal de la organización se percató del mensaje oculto que había dejado el antiguo jefe de los Koga, y por esto el segundo al mando lo traiciona y le cuenta que trabajaba para Koga. Viendo que su clan estaba en peligro, Itoki se autoproclama como el nuevo jefe de Iga, algo difícil para él siendo solo un estudiante de preparatoria. En el pasado Kido sufría por culpa de tener un cuerpo débil, y como debía convertirse en el nuevo jefe de Koga, su padre hizo que modificaran su cuerpo. Luego de varios intentos nada había funcionado, así que su padre decidió tener otro hijo para que sea su sucesor. A eso se le llama estrategia. Todo comienza a salir a favor de Kido haciéndolo volver a ser libre, y lastimosamente la madre de Itoki es condenada a muerte. Pero el nuevo jefe de la organización y Kido tenían un trato para ella, y ya que esta se terminó negando, su ejecución será para el día siguiente. Tokisada se entera de la ejecución de la madre de Itoki, y ya que rescatarla comenzaría una guerra, no podían hacer nada. Kosetsu veía a la madre de Itoki como su propia madre, así que quiso hacer que Itoki la expulsara del clan y así salvarla por su propia cuenta. Itoki tampoco quería perder a su madre, y es por esto que tomó una difícil decisión. Lastimosamente Kirei le informó esto a Tsusaku y él se lo contó a Kido, lo que causó que planearan a Takariga mientras los demás estaban rescatando a la madre de Itoki. El padre de Tsusaku hizo que varios miembros de Koga se negaran a Takariga, así que el mismo Kido se deshace de él. Comienza el ataque y se muestran los androides que fueron creados a partir del cuerpo del antiguo jefe de Koga. Kosetsu y Tokisada lograron encontrarse con la madre de Itoki, pero cuando salían son emboscados por la gente de la organización de seguridad. Tokisada es el mejor ninja de los Siga, por lo que distrajo a la organización mientras Kosetsu se llevaba a la madre de Itoki, por culpa de los androides Koga tenía toda la ventaja, por lo que su única salvación era que volviera Tokisada, como Kyoko quería ser la sucesora de su aldea sabía todo sobre las herramientas ninja, así que le trajeron un androide para descubrir sus debilidades. Descubrió que sus núcleos eran inestables, algo que los hacía funcionar por poco tiempo, y es por esto que querían el núcleo más poderoso de los Siga, ya que éste los haría funcionar al 100%. Los androides necesitaban un lugar donde cargarse, e Itoki se ofreció el mismo para buscarlo y destruir ese centro de recarga. Viendo que su familia fueron los creadores de los androides, Yoko se ofreció a ayudarlo, y como Kirei informaba Susaku decide quedarse en la mansión. Por otro lado Shonen encontró el cadáver del antiguo jefe de la organización de seguridad, y luego de interrogar a varias personas supo que había sido el segundo al mando, Ryoko trajo con ella un explosivo para destruir el centro de carga, pero como Kirei informa Susaku, sus amigos lo detienen. De pronto un androide los ayudo y terminó explotando el centro de carga, sorprendiéndonos que había sido Kirei luego de arrepentirse de haberlos traicionado. Gracias a esto los de Koga retroceden, ya que sabían que si los androides perderían la pelea. La paz dura poco cuando Kosesu comienza a actuar extraño y captura a la madre de Itoki, y luego nos enteramos de que estaba bajo el control del nuevo jefe de la organización, el cual fue encarcelado gracias a Shione. Estaba tratando de robar el núcleo de Iga, pero Kosesu trató de salir de su control y se desmayó por esto, aunque minutos después vemos que ella había acabado con la madre de Itoki. Kido viendo que había fallado comienza a eliminar a los jefes que lo habían traicionado en la reunión y además amenazaba a sus propios miembros para que no lo traicionen luego de ver lo que hacía. Luego de saber que Kido acabó con su padre, Susako huye de la aldea ya que previeron que sería el siguiente. El fallecimiento de la jefa hizo que Itoki se volviera oficialmente en el jefe de los Iga. Los miembros del clan querían vengarse, aprovechando de que Koga estaba atacando a las aldeas de todo el mundo, si no vio el que vendrían a por Iga tarde o temprano. El creador de la organización de seguridad de Japón es el director de la academia, y como este se convirtió en el nuevo jefe las clases eran canceladas. Mientras estaba siendo interrogada, Kosesu les cuenta que no recordaba nada de lo que había pasado, pero como se sentía culpable buscaba ser eliminada por ellos. Gracias a Shione, Tokisada descubrió que utilizaban chips para controlar a las personas, como hicieron con la chica que trató de eliminar a Itoki en el primer capítulo. Al parecer Kosesu era hija de Kido, la abandonó para que la madre de Itoki la adoptara y así algún día acabar con ella. Kosesu estaba desmayada cuando la madre de Itoki perdió la vida, así que supieron que había un traidor dentro del clan. Los de Koka supieron que Kirei los había traicionado explotando el centro de carga de los androides, sin embargo el padre de estas eligió sacrificarse por ella. Suzaku mientras miraba la foto de su padre consigue la verdad detrás de todo esto, y es que Kido fue quien había acabado con el jefe de los Koga, o sea su propio hermano. Kido quería la destrucción del mundo ninja para ser el dueño de todo Japón, y así convertirse en el último ninja. Itoki sorprende a todo el clan diciendo que le dara el núcleo más poderoso a Kido, con la condición de que dejara en paz a su clan. Para ser oficial la organización de seguridad de Japón será testigo del acuerdo, con la condición de que los Koga no usen el núcleo como un arma. Kido no estaba de acuerdo con esto, por lo que decide nuevamente tenerlo por la fuerza. El padre de Kirei era quien la obligaba a trabajar para los Koga, y como estos acabaron con él no tenía por qué seguir traicionando a nadie. Por su parte Ryoko y su padre eran los últimos miembros de su clan por culpa de los Koga, así que ambas tenían algo en común. A pesar de todo lo que sabía, Suzaku decidió seguir siendo aliado de Kido, y le daré el video que consiguió para que sea eliminado por él mismo. Los miembros del clan estaban en desacuerdo con entregar el núcleo, así que le pidieron a Itoki que renunciara a ser el jefe. Itoki se negó, así que ellos decidieron quitarle el puesto por la fuerza. Suzaku en realidad está poniendo a prueba a Kido, y luego de ver que iba a eliminarlo quiso hacer lo correcto. Luego de entregar el núcleo era todo una trampa, esto para encontrar el verdadero traidor de los Siga. Esta terminó siendo la asistente del clan, y la culpable de acabar con la madre de Itoki. El esposo de esta fue enviada a una misión peligrosa por la madre de Itoki. Este terminó en un estado de coma grave, y como Kido le prometió salvar a su esposo, terminó traicionándola, y como fue atrapada con su mesianuro para no tener consecuencias por lo que había hecho. Por otra parte, Suzaku le da el video a Tokisada, y planeaba vengar a su padre. Itoki después de saber la verdad, decide usar el núcleo más poderoso para enfrentar a Kido, y así hacer que cambie de parecer con lo de eliminar a todos los ninjas. Para destruir el chip, Tokisada hizo que usara un taser en sí misma. Luego de esto, ella y Tokisada se unieron a Itoki para enfrentarse a Kido. Además, Ryoko y Ikirei se unieron a la pelea para vengar a sus clanes. Ikirei logra pedirle perdón a Itoki por haberlo traicionado. Mientras ellas distraían a los demás, Itoki fue directamente a encontrarse con Kido, y como trataron de detenerlo, tuvo que usar por primera vez el núcleo de su familia. El núcleo usaba la energía interna de quien lo usaba, y como Itoki no estaba preparado le da efectos secundarios, por lo que Tokisada los entretenía para que Itoki y Kosetsu llegaran hasta Kido. En medio de su camino aparecen los que los molestaban en la academia, y sorprendentemente el mismo Suzaku lo terminó ayudando. Una vez llegan con Kido trataron de convencerlo, pero este se negaba a cambiar sus ambiciones, para luego decir que odiaba a los ninjas, y que los usaría para que se eliminaran entre ellos. Hablar con él era toda una trampa, para que la organización de seguridad tenga las pruebas suficientes para detenerlo, algo que había planeado anteriormente con la ayuda de Shione. Viendo que todo se venía abajo, quiso eliminar a Itoki antes de que lo detuvieran, así que Itoki no tuvo de otra que usar todo el poder del núcleo. Itoki si apiada de él, y Kido aprovechó eso para intentar acabar con él, pero Tokisada llega a tiempo y hace lo que él no pudo. Lo que había hecho Tokisada rompía la ley de los ninjas, por lo que tuvo que cargar con eso huyendo y desertando de los Siga. Tiempo después comenzó la era de paz para los ninjas, Ryoko se convierte en la sucesora de su padre, y Kirei decidió trabajar como actriz. Por otro lado, Suzaku se convierte en el nuevo jefe de los Koga, ya que quería cambiar todo lo que había hecho Kido. Y por su lado, Itoki terminó consiguiendo un trabajo normal como deseaba desde el principio, pero a la vez seguía siendo el jefe de los Siga. Espero que te haya gustado este video resumiendo el anime Shinobi no Itoki, un anime escolar de acción, drama y misterio. Recuerda suscribirte para no perderte de los futuros animes a los que le haré el resumen. Además deja tu me gusta y comenta sobre que otro anime quieres ver en este canal. Dicho esto, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.